¿Qué rica plática sin duda alguna esta tarde aquí con Cezul Bolaños, un joven que tiene una visión grande de lo que puede implicar la experiencia que un joven también puede aportar a hacer política? ¿Cuándo inicia Cezul con esta actividad meramente inmersa dentro de la política? Bueno, fue en febrero del 2015 y fue de manera casual. Yo acababa de terminar mi licenciatura en ciencias políticas, pero lo que nunca nadie me dijo en ciencia política era que la política era totalmente distinta. A lo que habías aprendido en las aulas. Es la teoría, es el cómo debiera ser un gobierno, el ideal de cómo hacer política. Pero ya cuando yo salí nadie me dijo que me iba a encontrar a los mapaches, que me iba a encontrar a los... Dijiste, chis, y yo no estudié veterinaria. Sí, sí, que me iba a encontrar a un sinfín de cosas que van totalmente en contra de lo que uno estudia en la ciencia política. Entonces nosotros, como por azares, digo porque no estábamos trabajando, un tío nos invita a un evento y por ahí me hacen la invitación. Necesitaban un chofer para poder salir. Iban a ir a la región de la costa, pero no necesitaban, no tenían, perdón, quién manejar. Entonces, pues yo estaba ahí, ¿no? Con ellos y dicen, pues él maneja, puedes, quieres irme. Digo, pues con gusto, yo no conozco la costa, sirve que conozca. Digo, no, conocía nada más puerto, pero no todo lo demás. Y así es como yo llego a la política como chofer, ¿no? Estuve manejándole a esa persona algunos meses. Posteriormente me cambian de dirigente porque pues ni nos dejaron decidir. Como en un partido de fútbol, cada quien seleccionó con quién se quedaba, yo terminé con otro compañero. Y de ahí venimos caminando. Y ahorita, para continuar lo que comentabas, así empezamos. A nosotros nos tocó ser el mandadero, el que iba por los chicles, el que iba por las aguas, el que iba por los volantes. Posteriormente, ya con el tiempo, pues nos dieron otra vez el cargo de chofer. Ya era el que llevaba al jefe y manejaba al dirigente. Posteriormente me volví asistente. Ya con unos años ya más de experiencia me dieron el trabajo de particular, ¿no? Y ya posteriormente pues me mandaron otra vez ya a hacer trabajo político operativo. Ya cuando me meten en este trabajo político operativo, donde ya era tener contacto con las comunidades, con los municipios, con la gente, es donde yo ya decidí ya no regresar al trabajo de oficina. Yo me quedo a construir. Para entonces ya el licenciado Andrés Manuel nos había invitado. Digo, había invitado porque, pues también voy a ser sincero, yo fui como de relleno porque fuimos tres personas a México. En esa ocasión, dos de los que eran senadores y su servidor, fuimos algunos cuantos compañeros. Cuando Andrés Manuel nos hace la invitación y nos plantea construir Morena. Éramos una asociación civil todavía. El objetivo era hacerlo a asociación civil y que esa asociación civil permitiera a él impulsarlo para poder ser candidato de la coalición, ya que tanto el PT como el MC como el mismo PRD le habían cerrado las puertas. No lo querían dejar ser candidato por muchos acuerdos, ¿no? Que en otro mes igual los platicamos, que son muy largos. Pero es así como a nosotros nos invitan, ¿no? Fuimos a Morena, hubo dirigentes, hubo actores de todo el país, senadores, diputados, federales, presidentes municipales, gente cercana al proyecto de Andrés, porque por esas fechas el panismo había dividido al movimiento, entonces no todos estaban jalando. Nos hace la invitación. Fuimos y ahí es donde él nos pide que lográramos, o más bien que conformáramos una estructura en el estado, hablando de Oaxaca en específico. Nos pidieron 11 coordinadores distritales para la promoción, 11 coordinadores distritales para la estructura electoral y nos pidieron algunos compañeros que pudieran estar coordinando los trabajos estatales. Que de un modo u otro con la asociación civil ya tenían esos contactos en el estado. También ya, ya habíamos ido trabajando, ya lo íbamos avanzando. Pero es así como nosotros llegamos a Morena. Realmente, mejor dicho, es como fundamos Morena, porque también debo de presumir y aprovechando que me tocó ser miembro fundado. A mí, yo no soy una persona que haya llegado hace dos, tres años. No fue regalo el que estés como secretario. No, lo empezamos y a partir de ahí me empezó, empecé a conocer toda la estructura. Todos empezamos a caminar a buscar un trabajo difícil, muy, muy difícil. La sed Morena ha sido muy complicada. Desafortunadamente ya llevamos 12 compañeros muertos en todo el estado a lo largo de estos años. A mí, los perredistas, los petistas me acusaron de muchas cosas. Me decían que pues estaba dividiendo la izquierda, que con Andrés no iba a haber futuro. Hoy me da risa y me da gusto ver que muchas de esas personas, muchos de esos compañeros, hoy están haciendo antesala para poder ser parte de este gran proyecto. Entonces, ha valido la pena, pero no ha sido sencillo. Y es como venimos construyendo el proyecto. Entonces, no ha sido nada sencillo, no ha sido nada fácil. En mi caso, digo, fue que empecé ya a operar, fue que me empecé a meter. Me tocó ayudar para conformar el primer comité. Después de la elección del 2012, el licenciado Andrés Manuel pregunta a todos, dicen, ¿qué hacemos con Morena? ¿Lo dejamos como movimiento social o lo hacemos partido? Entonces, nos manda otra vez a muchos de nosotros a hacer estas consultas en todo el país, en todo el estado. Aquí en Oaxaca, el 97% de los que participaron en estas asambleas optaron porque fue a un partido político. Lo tomaron como acuerdo de asamblea, digamos. Y a nivel nacional, el 93%, ya cuando se había hecho la consulta a nivel distrital, a nivel estatal, nos fuimos a una consulta nacional y ahí el 93% optó porque Morena fuera partido político. Y es así como en septiembre del 2013, ya con el INE platicado, es donde arrancamos el trabajo para poder conseguir el registro del partido. Nuestra asamblea fue aquí en el Auditorio Gelaguetza, en 26 de septiembre del 2013. Es donde arrancamos. Hicimos asambleas en todo el país, se hicieron las afiliaciones y ya en julio, 19 de julio del 2014, nos entregan nuestro registro como partido político. ¿Por qué elegir Oaxaca? Bueno, miren, la verdad, me ha tocado recorrer con el licenciado muchísimas, muchísimas ocasiones. En verdad no tengo ni idea ya de cuántas veces me ha tocado caminar con el licenciado Andrés, hacer eventos, hacer todo. Pero le tiene una estima, un aprecio, un cariño a Oaxaca. Cada que hemos tenido oportunidad de escuchar, no en eventos, sino ya en pláticas informales, hay varias cosas que le sorprenden al licenciado Andrés. Una es la cultura, es un estado con una inmensa cultura, con inmensas costumbres, con una historia inmensa, que eso lo hace muy atractivo y en verdad le gusta mucho. Algo que también él ha mencionado y lo repite mucho, incluso en uno de sus libros lo escribió, es el cariño que sienten los oaxaqueños por sus comunidades, porque cuando hicimos la gira por los usos y costumbres que recorrimos los 418 municipios para ese entonces, la gente le contaba que mucha gente venía de Estados Unidos, que venía de México, que venía de otros estados, la misma capital, pero se iban a sus comunidades a dar el servicio, a dar el tequio, como le dicen. Entonces, eso Andrés lo comentó en muchas ocasiones, es que es el único estado donde ha visto eso, es el único estado en donde ve que gente que tiene trabajo, que tiene que cuidar a una familia, lo tiene que dejar para venir. Y eso es algo que a él le sorprende mucho, ese cariño, ese amor que puede sentir la gente por su pueblo, por su comunidad. Otro factor que le gusta mucho a Andrés es que aquí nació Juárez, es un juarista consumado, ferviente juarista, entonces lo ha tomado como casi cada que arrancamos actividades, viene a hacer alguna ofrenda aquí a Guelatao y culmina aquí en Oaxaca. Le tiene un cariño muy especial, pero además, ya hablando electoralmente, es un estado obradorista. En el 2006 ganamos dos senadurías, nueve federales, en el 2012 ganamos dos senadurías, diez federales, y hoy en esta elección vamos a ganar las senadurías y todas las federales, también estamos convencidos de eso. Así que ya con eso ya dejaste sin opción a los demás. Mira, no es que no vayamos a competir, porque va a ser una elección, si yo equivoco, Yo diría que la más competida de la historia, diría yo. La más competida, la más complicada y la más cara también, porque desafortunadamente cuando yo inicié, todavía me enteraba que les daban cien pesos por voto, hoy ya no, ya son quinientos, ochocientos mil pesos por voto. Ay, y hasta más, hasta más. Sí, porque incluso es lo que le digo yo a la gente en las comunidades, es que ni siquiera se ponen de acuerdo, por lo menos pusieran una taza para cobrar el voto, digo, no, les dan cien, no, les dan hasta mil quinientos. Entonces va a ser una elección competida, bastante, bastante compleja, única, porque por primera vez vamos a votar en Oaxaca, por lo menos, por cinco boletas, presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador de la república y presidente de la república. Entonces de entrada ya es una elección diferente, única, porque mucha gente al ver tantas boletas, pues ahora, ¿a dónde? Pero además es también poner a prueba nuestros institutos, porque ahora va a ser la primera vez que lleven una elección concurrida. Entonces también vamos a ver también la capacidad que tenemos para poderla hacer. Y digo, tenemos porque los funcionarios del instituto son parte del pueblo y tienen que asumir también su responsabilidad de esa manera, como parte del pueblo, son jueces, más allá de quién los propuso, quién los empujó, quién los apadrinó, ellos se deben al pueblo, ¿no?, o a la ciudadanía. Y como tal tendrían que actuar. Esperemos que lo hagan, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Pero es una elección única, por muchas razones. Entonces, no es que ya estemos seguros de ganar, ¿no? Pero sí estamos convencidos de que tenemos, uno, al mejor candidato, ¿no?, más allá de lo que muchos puedan decir. Dos, que tenemos un partido que está creciendo todos los días. Que todos los días, pero en verdad va a sonar a discurso, pero todos los días hay gente nueva, que se está sumando, gente que viene de otros partidos. ¿En Morena le ponen atención fundamental a las bases? Por supuesto, por supuesto. Nosotros un compromiso que tenemos, y aprovecho también por si mis compañeros, la militancia lo está escuchando, hay muchos rumores de imposiciones, de dedazos, de que lo están poniendo tal persona o tal persona. Yo quiero aprovechar que hasta el día de hoy no tenemos ningún candidato, porque ni siquiera estamos en los tiempos formales del instituto. Se están trabajando propuestas de posibles coordinadores, pero es una figura política del partido. Pero hasta el día de hoy no hay ningún, ningún candidato. Nadie hay que lo tenga seguro ya. Nadie, no hay nada. Nos vamos al corte, los dejamos así para que, digo, a lo mejor habrá alguno que ya le herimos su corazoncito, pero es así. Nos vamos al corte y regresamos. Esto es Conociendo a, a través del canal 071 de ICI.